Yo sé que conmigo tú no estás Pero soy la causa tú me das Y cuando te llamo me contestas Yo sé que todavía preguntas Dices que me odias pero a vos te gustas Soy tu enfermedad y yo tengo la cura Ya tengo la culpa Qué escándalo, esta noche se formó un escándalo El gato de tu novio está mirándolo Mami no pasa nada, ignoremoslo Qué escándalo, esta noche se formó un escándalo El gato de tu novio está mirándolo Mami no pasa nada, ignoremoslo Lo nuestro es prohibido, es todo un secreto Tu novio no me quiere porque sabe de lo nuestro Tu cuerpo yo sé todo, me siento un experto Ahora está conmigo porque soy quien te lo meto Qué escándalo tentándonos, tocándonos, besándonos Arriba de almacenes en la nave maquinándolo Ese culo acariciándolo Sobremente voy quemándolo Estoy en pantaluz, decreto yo te llevo Aunque ser más un escándalo nunca me pone pero Aunque yo tenga mi cuero tuyo siempre primero De baile no fuimos pa' el telo No creen el amor se fue de gira con cupido Lo dejo a su novio por ser cheto y aburrido Por eso baja al barrio conmigo, es más divertido Cuando la ola mora hace que escuche sus latidos Ahora hace tiktok, mi predicto De tu cuerpo te maneja me siento un drogadicto Fumando una seca de vestido Yo sé que a usted gusta lo prohibido Qué escándalo, esta noche se formó un escándalo El gato de tu novio está mirándonos Mami no pasa nada, ignoremoslo Qué escándalo, esta noche se formó un escándalo El gato de tu novio está mirándonos Mami no pasa nada, ignoremoslo Somos diferentes a todos los demás Lo que diga la gente siempre me da igual Te doy lo que yo quiero, yo sí soy real Fumando un veneno te invito a volar Qué escándalo, si se enteran los nuestros Qué escándalo, mami no soy perfecto Qué escándalo, esta noche es nuestra Oh, qué escándalo, si se enteran los nuestros Qué escándalo, mami no soy perfecto Qué escándalo, esta noche es nuestra Oh, los carteles para el Kyoko, ma Yeah, Fran Vázquez Yeah, flow anti-healer Dice Alan B, guacho Amor, si se enteran los nuestros Está pa' cagar Música